La exposición Transiciones 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 Les presento tres piezas de una serie Que llevo desarrollando desde hace muchos años Con el interés de reflexionar sobre El concepto de familia Entendido como Los núcleos sociales Básicos Que nos contienen Que nos condicionan Pero entendido de una manera más amplia Las familias expandidas Las familias que se eligen Es un momento donde La familia La idea convencional de familia Se fractura Para Entenderse de una manera más diversa Las técnicas que uso Son principalmente acuosas En esta serie Y mi pintura Es Una gestualidad Que lleva a la figuración Tratando de Explorar también De manera formal Los límites entre La realidad Y la abstracción Hay historias para contar Sobre detalles En nuestro entorno Que por negligencia No observamos Cabe mencionar Que en particular Encuentro fascinantes Los colores Que son vivos Y brillantes La supresión O el énfasis De ciertos elementos Es decir Una distorsión De la realidad Ha formado Parte de mi meta De crear algo místico Y ojalá Algo nunca antes visto Símbolos desconocidos Alfabetos secretos Espacios misteriosos Mundos perdidos Aparte de querer Evocar espacios Mágicos Imaginarios Igual de importante Ha sido Formular los títulos De las imágenes Lo que me impulsó A crear los nombres De estas fotografías Fue cuando Hace años En museos Y en galerías Leí los títulos De obras Como Abstracto número 4 Y Sin título Número 7 Etcétera Cualquier creación Debe de ser bautizada Por la imaginación En fin En esta colección Ha sido mi intención Conectar Lo visual Con lo verbal Muchas gracias Por su atención La obra tiene que ver Precisamente con la investigación De los materiales Cómo se comportan Distintos accidentes Que ocurren en los procesos Y creo que también Mi obra tiene mucho que ver Con el concepto Del material mismo Con la propia materialidad De la pintura Y en esta búsqueda De jugar con fondos O algo que descubres Más allá de Las rectilíneas O chorreadas Tiene que ver con Un segundo plano Pero también con algo Que descubres Había observando Pues cada pieza Tiene que ver con Con estas segundas Lecturas Incluso más allá De ellas Porque también En esos fondos El observador Tiende a crear Distintas formas Símbolos E ideas Y eso es precisamente Parte de la obra Cómo experimenta Cada quien Su propia sensorialidad Y su propia Temática personal Y forma de reaccionar Frente a una pintura Que busca ir Más allá De lo Bidimensional Y lograr Entrar a lo Tridimensional Por medio De tan solo líneas Que en realidad Son planas Pero esta es parte De Pues la Yuxitaposición De De materiales Y de formas Que al conjuntarse Pueden crear O comunicar La ilusión De que el espacio Puede ser incluso Tridimensional O escultórico El primer cuadro A mi derecha Es del 2012 Se nombra Sobre los techos De París Haciendo alusión A las pinturas Impresionistas Del siglo XIX Que tuvieron Cierta fascinación Por plasmar Techadumbres La pintura Simula ser La panorámica De una ventana Con un trasfondo De la ciudad Con una pregnancia O fijación visual Hacia el Museo Pompidou Es una visión Auténtica Postmoderna Donde convergen Varios estilos Arquitectónicos Desde lo clásico Lo moderno Y lo contemporáneo El siguiente cuadro Del 2020 Es la representación De Adriana Gáspara Quien se encuentra Leyendo Un artículo Denominado Sobre un tono Apocalíptico Adaptado En filosofía De Derrida Hago una comparación Caótica En el momento Que comenzó La pandemia Cuando en teoría Se comieron Un murciélago Y en mi pintura La analogía Es cuando una mariposa Originaria Del Caribe Justo revolotea En un hábitat Ajeno A su territorio Original Haciendo una alusión A la teoría Matemática Del caos Donde justo Esos indicios Son los que Nos dan Un registro De que algo Está mal Ella lee Ese artículo Cuando justo El gato Con ojos Desorbitados Repara En topar Su mirada Hacia la mariposa Mis perspectivas Son en su mayoría De vuelo De pájaro Y en esta Representación Es una característica Visual Boyerista El siguiente cuadro Es también Del 2020 Es una representación De lo que Identificamos Colectivamente Con una identidad Morelense Simultáneamente Convergen Chinelos Campesinos Y la banda De Tlayacapan Que justo Cuando está Esta exposición Se cumplen 150 años De su surgimiento La última pintura Es una representación Más personal De mi hermana En su consultorio En donde Ella está Con sus alumnos Que tienen Una condición Autista Y ella Les enseña Fotografías Que les ayudan A verbalizar Hay un detalle De una pequeña De un año Y meses Donde se observa En el espejo Esto haciendo Alusión a la teoría Psicoanalítica Del estadio De Lacan Donde el niño Se identifica Con la imagen En una primer fase De la construcción De su yo Como un proceso Psíquico En general Los temas Que pinto Tienen matices Filosóficos Que es mi propia Carrera académica Y me intereso En hacer vínculos Entre la teoría Y hasta donde Es posible Padasmar Dichos temas La mayor influencia En los temas De mi obra Es obviamente Movimientos de danza Contemporánea En donde yo trabajé Muchos años Como coreógrafo Esta obra Mi cuerpo Mi dominio Es una inquietud Que he tenido Con respecto A la situación En la que Muchos Especialmente Hombres Independientemente Que sean médicos O no Toman decisiones Con respecto A nuestros cuerpos A través de los siglos Las mujeres Fuimos sometidas Abusadas Y nulificadas Por los hombres Ahora estamos En el siglo XXI Ya es hora De hacer entender Tanto a los hombres Como a las mujeres Que nada Ni nadie Puede Decidir Sobre mi cuerpo Que es Mi dominio Solsticio Es una de las obras Que más me gustan Es una obra Con la que Me identifico Plenamente Porque es el inicio De una etapa Es un inicio Dinámico A veces Muy vertiginoso Es un nutriente Es un impulso Que nos Hace parte Activa De nuestro planeta Asumiendo el rol Que nos corresponde Como seres vivos Seres humanos Como parte De una comunidad Que viene siendo El planeta Tierra Hola Me da mucho gusto Presentarles Estas esculturas Hechas a partir Hechas a partir De podas De árboles Frutales De aquí De Cornovaca De Jutepec Algunos son De guayabo Otros de bugambilia La pieza de abajo Es de un seto Y hay también De limón A mí me encanta Esculpir Tallar Madera Y en especial Este tipo De bailarinas Porque nos invitan A volar A trascender A ir más allá De nuestra Gravedad Que nos tiene Sentados Parados Aquí en la tierra Cuando las tallo Platico Con las piezas Dialogo Con ellas Y me van contando Historias Así es Como surgen De ahí Relatos Pequeños Que les dan Su lugar En el mundo Les invito A que vengan A conocerlas Junto con las obras De destacadas Y destacados Pintores Aquí En la sala Velasco Tamayo Del Jardín Bona Muchas gracias Por invitarme Buenas noches Amigos Mi nombre es Fernando Hidalgo Soy pintor Y tengo Pues el orgullo Y el placer Y el honor De participar En esta Estupenda exposición Otro de los Otro de los temas Que están ahí Expuestos Es este La Una lancha Que también ha sido Afortunadamente Bien comentada Una lancha En la que Desde cierta distancia Se ve Se ve muy real O se ve Se ve bastante Este Ceter Certera Su atmósfera Y al acercarse un poco Pues ve uno Que son Más que nada Este Pinceladas muy toscas De color Que este Pareciera que no Están hechas Sin ton y son Pero Alejándose Es un poco Es un poco Lo que hacían Los impresionistas Otro trabajo Que es Parte de una serie Muy Bastante grande Que he hecho Que es De los gallos Es uno de los sellos Que me han Con los que me identifican Mucha gente He tenido He tenido colecciones De algún tema Que se me meten En la cabeza Por ejemplo Palomas Por ejemplo Jaguares Y en este caso Son los gallos Es por una anécdota Familiar No me alargo en ella Pero Contándoselas Pero El caso En el caso De este gallo Y de los otros Gallos Que he hecho Es que comencé A trabajarlos Sobre fondos Abstractos O sobre fondos Muy Muy coloridos El gallo Es una de las figuras Más Coloridas En la naturaleza El gallo El ave Proveniente De Indonesia El gallo Bankiva Se llama La raza original Y bueno Muchos países Se volvieron Fan Del gallo Otra De las obras Es La copa Que hay Perdón La copa de agua Que hay Si es un juego Entre Lo abstracto Y lo figurativo Uno podría Ver Solamente Figuras Raras Y abstractas Desconectadas Pero al final La mente Las conecta Totalmente Y crea La figura Casi Hiperrealista De una copa De agua Aquí estoy Mostrando Tres piezas Estas Primera pieza Es Una pintura Narrativa Ilustrando El tema Del internet Nuestra vida Con el internet Y también Viviendo En dos países En este caso Aquí Traté De representar Varias Como conceptos Sobrepuestos Como Pensamos En el internet Que a veces Tenemos muchas Páginas Abiertas Al mismo tiempo Viendo Diferentes Cosas Entonces Aquí Esta pintura Fue hecha Cuando todavía Bueno Vivía yo En Nueva York Y aquí Por ejemplo Enseño Los diferentes Informaciones De vuelos De aviones Escritos Así como En un círculo Enseño Cuentas De teléfono Que todavía Era muy caro Hablar por Larga distancia Entonces Enseño Como la vida Práctica De apuntar Cosas Alrededor Las realidades De la vida En México Con diferentes Maneras de verlo Desde imágenes Más realistas Hasta Imágenes bajadas Del internet Impresas Sobrepuestas Esta pintura Que tiene Una intención Parece Como abstracta Pero es Abstracto Revuelto Con realismo Porque es una imagen Real Que de hecho Es aquí Del jardín Borda Son el juego De sombras De unas palmeras Con una pared Se ve plano Se ve tridimensional Pasa todo Al mismo tiempo Es una Un intento De integrar También Diferentes maneras De ver las cosas Su parte realista Su parte Más conceptual Trabajada Con un oficio De pintura Pues técnicamente Realista Pero sí Enseñando Una perspectiva Un punto de vista Que también Abstrae Y el juego De sombras Pues es una realidad Sobrepuesta Esta pintura Es más vieja Es una escena Que vi en un comedor De la ciudad de México De estos lugares De comidas Corridas Aquí también Pues hay un concepto Plano Otro realista Pintado con mucho detalle Mucho realismo Pero al mismo tiempo También hay una composición Que es un punto de vista Ahí entramos un poco En el abstracto Es un altar Hecho con una cajita Y foquitos Y bueno Pues se están comunicando Diferentes realidades Ahí Diferentes creencias Diferentes momentos Y aquí está todo junto Y bueno Pues son Maneras de enseñar Las cosas diferentes Esta obra se llama Como es hacia adentro Es hacia afuera Y trata de De que Trata Es como una cuestión profunda En cuanto a que No siempre pensamos Que todo lo Todo sucede afuera Y nos va a afectar Y en realidad Lo que yo estoy proponiendo Por ejemplo En esta obra Es así como es Hacia adentro de mí Es lo que se va a reflejar afuera Y entonces En este cuadro en particular Hablo sobre Sobre el misticismo Que está ocurriendo En la obra Hay como estos seres místicos Pero también está Esta parte arriba Pues como de un mar Con un perro Que está siguiendo la pelota Y la playa Pero hacia adentro Se va volviendo Cada vez más profundo Está el venado azul Que tiene que ver Con las ceremonias Del beyote Y bueno Otros personajes Esta obra Se llama Labios Nodos Que quiere decir Labios rebeldes Que a lo mejor No están hablando Políticamente lo correcto A lo mejor Están diciendo algo A lo mejor Que Que no es aceptado Pero finalmente Es la expresión De esa persona Y Me gusta Por la rebeldía A la obra Me gusta mucho Porque es Es experimental La técnica Como lo son Toda mi obra ahorita Tiene que ver Con Con el esmalte De metales Y que tanto Lo Que tanto Intervene Por los Entonces Esta Esta piensa Me gusta muchísimo Y Habla de La mujer en silencio Esta obra Trata Se llama La mujer mística Y trata Sobre Sobre el encuentro Con 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 Lo más grande Con 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 experiencias A lo mejor Que podríamos llamar Fuera de lo común Tiene que ver con No tiene que ver Con la religión Sino más allá Tiene que ver Con Con la magia Que va sucediendo En el En el día a día Si ponemos atención Y esta mujer Pues es la creadora De La mujer es la creadora De este mundo ¿No? Y También está el hombre Que apoya a la mujer Que la protege Que la cuida Que la ama Y que Y que permite Que esta mujer Mística Pueda ser creadora Pueda caminar Con confianza Por el mundo Esta obra Se llama Mi clan El lugar El lugar De las flores Y el otro día Una amiga Me escribe Y me dice ¿Cómo mi clan? Eso sería Xochitlán ¿No? El lugar De las flores Y bueno ¿Quién dice Que mi clan No es un paraíso? Y este cuadro Son esos milagros De los que hago Lo que sucede Iba a rentar Una casa Estaba buscando Una casa Y encontré Un colibrí Muerto Enfrento De una ventana Agarrado De un helito Donde iba La cortina Y se había muerto Se había volteado Y tenía las alas Extendidas Y así se quedó Como congelado Entonces empecé A hacer este cuadro Y de repente Aquí sale un colibrí Y entonces Empecé a hacer Su paraíso Y luego pensé Pues me gusta mucho Este paraíso Entonces ¿Por qué no Que sea de todos? Entonces Empecé a hacer Este como bosque Lleno de flores Por donde puedes pasar Y adentro Es como el jardín De Edén ¿No? También Es olio Sobre tela Este sí No tiene esmaltes No es tan experimental Como el resto de mi obra Pero ha pasado Por muchas etapas Desde Lo estoy pintando Desde el 2013 Cualquier pintor dirá Que la pintura Es su pasión Pero también dirá Que es un trabajo De tiempo completo Un cuadro No es de un momento De inspiración Sino de muchas horas De trabajo Estos cuadros Me llevaron mucho tiempo Los que dediqué Específicamente a ellos Pero hay que agregar El tiempo dedicado A toda la serie En la que he estado Pintando Y experimentando A lo largo De esta pandemia Elegir un tema No es fácil Sin embargo Mi reto Es cómo llevarlo a cabo Cómo resolverlo Cómo hacerlo De la mejor manera posible Cómo lograr el objetivo En este caso El reto ha sido Pintar un lienzo De un solo color El verde Pero de un solo color Que esté lleno de colores De muchas tonalidades De verde Lleno de verdes Por eso los llamo Tempestades verdes El color No sale solamente De los tubos de pintura En la tela Tiene que vibrar Transpirar Estoy vivo Soy una pintora realista Pero en las primeras sesiones Más bien En la mayoría De las sesiones Más parezco Una pintora abstracta Es una labor De ir manchando Con muchas capas De pintura Para lograr Este efecto De color vivo Es solo al final Que con algunos trazos Devuelvo la pintura A lo real A unas hojas De jacobines El otro reto Es lograr En un lienzo plano La sensación De profundidad Que haya Por así decirlo Una tercera dimensión En fin El espectador Dirá si lo logre o no Habrá quien diga Que esto es una copia De la realidad Pero es una interpretación De la realidad Mis tempestades verdes Son plantas Pero son Mis plantas Y es la forma En que yo las veo Y que trato de compartir Con el espectador Provocando en él Algún sentimiento Muchas gracias Soy María Elvisa de Mateo Acerca de las piezas Que presento Para esta exposición Puedo comentar Que provienen Del universo De las artes gráficas Ya que están impresas A partir de matrices De linoleo Y de madera Sobre textil Son de gran formato Miden 1.50 por 2 metros Cada una Y hacen una pieza En conjunto Cuyo título Es transfiguración 1 y 2 Es un díptico Que presenta Varias figuras Sobrepuestas Transfiguradas En un paisaje vegetal Y habla sobre Cómo podemos Dejar de percibir A las personas Que atraviesan Por un paisaje Mucho de mi trabajo Se trata Sobre La invisibilidad De Ciertos enclaves Humanos Y Cuando el tiempo Pasa Muchas veces Las figuras Pasan Y vuelven a pasar Las figuras Humanas Y en este caso Se ven transfiguradas Unas sobre otras Como en transparencias En las que forman Prácticamente un solo ser Un solo ser Multitudinario Transfigurado Y que Sugiere una Transformación A través de la Superposición Mi tema central Que es la invisibilidad Se desarrolla En estas dos piezas A través Del color Blanco Sobre Los azules No es muy común En la gráfica Pero en este caso Decidí tomar Las tintas Blancas Para ponerlas Sobre un fondo Previamente Oscuro Mientras que Generalmente Se imprimen Con tintas Oscuras Sobre Fondos Blancos Y así Se lograron También Estos efectos De transparencia Parecidos A la pintura A mi me gusta Trabajar la gráfica De forma pictórica Y En estas piezas Que aparte Están impresas Sobre textil Pues hago Esta Investigación Sobre la Minosidad De las tintas En esta Exposición Participo Con Mi obra Más reciente Estoy trabajando En esta serie Son obras Hechas A partir De otras Obras Que O que He elaborado En el menor De los casos Y sobre todo Que encuentro Por ahí Entonces A partir De ellas Y su fragmentación Genero Una nueva idea De una nueva Interpretación Tomando Un corto En cuenta La idea Derridiana De la Fragmentación Entonces Este Fue un poco Con los dos Niveles Que hay en la pintura No para Generar No solo Como dije El otro día En el video De la exposición Sino más bien Para crear Una convergencia Pues en la obra En donde Sucede a veces Desde una simulación O un encuentro O Tanto de la misma De una obra Como en este caso De la que está encima O de las dos Que a veces Por la textura Que es Con patinas O que se contrasta Te da Un resultado Diferente Y digo Son obras En las que todavía Estoy trabajando Y que todavía Estoy viendo Más o menos Por Por donde irme Pero que he disfrutado Porque me ha gustado Mucho hacerlas Así es Y las encuentro En una obra En una obra Hasta en una Esa manera Entonces Pues sigo trabajando En la iglesia Más o menos Más o menos